Buen mediodía, ¿cómo estás viviendo esta semana que recién comienza al partido con Olimpo del lunes? Hola, buen día. No, sí, estamos bien, contentos porque el equipo sigue invicto y creo que estamos haciendo un buen laburo para arrancar bien el partido. ¿Cómo viste el partido con Vélez? Bueno, fue pasado, ya analizándolo en el pospartido, ¿cómo crees que fue el encuentro? ¿Qué crees que hay que mejorar y que se debe respetar con respecto a este partido? Sí, creo que por ahí hay un partido difícil para nosotros porque jugamos en la cancha de ellos, después de los primeros 15 minutos nos empezamos a presionar un poco más del primer tiempo, se nos complicó un poco pero creo que el partido lo pudimos controlar, fue un partido bastante difícil, pero bueno, lo bueno es que se rescató un punto importante allá y creo que siempre hay cosas para mejorar y estamos trabajando en eso. Leandro, si vamos a lo numérico me parece que el panorama es bastante positivo, si miramos la tabla de posiciones y hoy lo vemos a New West metido quizás entre los protagonistas y si nos ponemos a pensar en lo negativo, muchos lesionados y así todos los resultados están. Sí, sí, por ahí lo negativo, como decía, arrancó el torneo, tuvimos lesionados casi toda la semana, pero bueno, lo bueno es que el plantel está fuerte, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y los resultados se están dando, así que lo bueno es eso, cuando el equipo, hay un buen plantel, a veces los nombres no importan mucho. Leandro, quizás luego de tu vuelta, hablando de lesionados, te tocó integrar en cada partido una asada central y una defensa con nombres diferentes, ¿crees que en tu readaptación al fútbol argentino y a New West esto puede haber sido a favor, en contra, te costó? No, no, la verdad que no me costó adaptarme a tanto jugar con Víctor como con Guille, porque lo venimos haciendo en los entrenamientos y la verdad los dos son muy buenos en traves, no hace falta que diga nada yo, y eso te ayuda a adaptarte, no tenés... es indistinto el nombre que juega al lado mío. Y de acuerdo a tu experiencia, a tu rodaje en el fútbol en el exterior y acá en Argentina, ¿cómo ves a los jóvenes que están para recambio, teniendo en cuenta que cada uno de los juveniles que ingresó lo hizo de buena forma, en especial a Guille Ortiz y a los chicos Escobar y Polachi? Sí, la verdad que los fíos están muy bien, porque están jugando y lo que les tocó lo están haciendo bien, eso es bueno, tienen que seguir por el camino de eso, después de Guille, tanto como Pola y Escobar, esos son jugadores buenos, Guille ya lo demostró en primera, después de Pola y Escobar, le falta debutar, pero bueno, están haciendo un trabajo bueno, están aprendiendo todos los días con nosotros, y eso ayuda al plantel. Con respecto, Leandro, al juego, ¿cómo te considerás que te estás adaptándote, con la forma que tiene Newells, que muchas veces le pide a los defensores que salgan jugando, otras no? ¿Cómo te estás adaptando? Es bien, me estoy adaptando bien, porque la forma que me gusta es lo que yo venía viendo de Newells y lo que nos enseñaban a nosotros hace un tiempo en Inferiores, la verdad que me gusta la forma esta de jugar, si bien a veces se arriesga por demás, pero bueno, es la manera que tiene Newells y nosotros estamos conscientes y conformes con lo que estamos haciendo. Más allá de que conocías el club, obviamente, cada vez que tenías una oportunidad, recorrías las instalaciones, ¿cómo lo viste a Newells en este periodo de readaptación que recién hablabas desde lo futbolístico? Pero ¿cómo viste la institución en sí? Porque ya llevas algunos meses, y obviamente desde lo futbolístico quizás bastante positivo, te pregunto, en general también. Sí, en general, la verdad la parte futbolística, eso lo dejamos de lado, pero la parte institucional, hace varios años que Newells dio un cambio rotundo, lo que es ahora el club como institución, tiene muchísimas cosas para hacer, y eso es bueno porque volvió a hacer lo que era antes, antes que nosotros, de la época pasada que yo estuve acá, ¿no? Vuelvo a lo futbolístico, ¿qué clase de entrenador es, Gustavo Raggio? Porque por lo que uno puede percibir, con mucha personalidad, a la cual ustedes también se lo retribuyen a la hora de jugar y a la hora de implementar una ideología de juego. Sí, sí, tienen las cosas claras, nos da las indicaciones de lo que va a pasar en el partido y nosotros tratamos de hacer lo posible para llevarlo a la cancha, creo que la verdad es un técnico tranquilo y que nos da la tranquilidad a nosotros. Desde tu llevada, Coti, ¿cómo viste al fútbol argentino? ¿Y qué análisis haces de este torneo en lo que va, de estas fechas? Es un fútbol por lo que me tocó vivir ahora en estos partidos, es muy peleado, es muy luchado, los delanteros no te dan una por perdida, y eso puede ser con mucho roce, la verdad, eso que por ahí antes no pasaba tanto. Por ahí debe ser por la forma que tenemos nosotros de jugar, que los delanteros te corren a los centrales como si fuese un defensor. Coti, ¿te adaptaste más rápido de lo que imaginabas al fútbol argentino? Digo, a Google uno imaginaba que te ibas a adaptar, pero por ahí te costó poco, por lo menos es lo que notamos, ¿sentís que también pasa esto? Sí, sí, la verdad que yo también, por ahí más lo físico, que a veces la diferencia de un fútbol al otro, pero me adapté rápido, vine bien físicamente y eso te ayuda un montón, después la parte futbolística, obvio que de a poco vas agarrando confianza y te vas soltando. Recién hablabas de este estilo de jugar de New World, que a veces hay que arriesgar un poquito de más, en tu caso personal, en algún partido, digo, decía, bueno, sin orden del técnico, si la tengo que reventar no voy a arriesgar de más, ¿creen que están encontrando ese equilibrio? Sin dejar de jugar como el equipo pretende, tampoco no cometer inocencia, digo, en partidos importantes donde por ahí pueden costar puntos, creo que están buscando ese equilibrio. Sí, sí, por ahí mi forma de jugar es esa, yo adaptarme a lo que era acá, pero yo si en el partido yo la veo que la pelota está difícil, la tengo que tirar, la voy a tirar y no me va... También nos piden jugar, tenemos que jugar, pero cuando la cosa se pone complicada a veces hay que sacarla, por lo que te lleva el momento, pero la verdad que estoy contento con lo que vengo haciendo, cuando tengo que jugar la juego, si no la tengo que jugar no la juego, y bueno, eso me va dando tranquilidad y confianza. Scotty, ¿pudiste ver Olimpo que hablaron con tus compañeros? Es el próximo rival, viene a caer ante Boca, ha ganado solo un partido, tiene apenas cuatro puntos. Sí, sí, por ahora no vi casi nada, ya mañana empezaremos a trabajar, ya hoy hicimos algunos trabajos de lo nuestro, y después empezaremos a pensar un poco en lo que van a hacer ellos, pero la verdad que nosotros, como venía diciendo, jugamos de local y tenemos que hacer el fútbol nuestro, que es lo que más importa. La sensación también, digo, en ese vestuario de empezar a recuperar soldados, digo, con algunos jugadores que se fueron lesionando, que ya están volviendo, otros a disposición para volver, y uno entiende que, bueno, el equipo debiera mostrarse más competitivo con el regreso de la jerarquía, por ejemplo, de Nacho, de Maxi. Sí, sí, por ahí si esos jugadores se recuperan, siempre le dan un salto de calidad al equipo, pero bueno, también los que jugaron por ellos, en el lugar de ellos, lo están haciendo muy bien, y la verdad que nosotros estamos conformes y tranquilos con lo que venimos haciendo, porque creo que este es el camino, que no importa el nombre, no importa quién sea, la cosa es tratar de hacer nuestro juego y tratar de ganar. Yendo un poco más allá de Newgles, bueno, este River parece ser, por juego, resultados el mejor equipo del torneo, una institución que conoces por tu pasado. Sin embargo, juegan Copa Argentina y Copa Sudamericana, tiene un calendario un tanto apretado, ¿también se piensa con optimismo que en algún momento van a perder y que hay que ganar para cortar esa distancia y seguir con este objetivo que están cumpliendo de protagonizar el campeonato? Sí, sí, por ahí el River no hay ninguna sorpresa, viene jugando bien, la verdad que están bastante bien, pero bueno, ahora como vos decís, tienen partido entre semana, que eso a veces complica, pero bueno, nosotros tenemos que seguir esto con la cabeza puesta en lo que venimos haciendo y la confianza de hacer lo que más nos ha de jugar. Costa, Iván, no van tantas fechas, van seis. ¿Se piensa un poquito más allá, como decía recién el colega, de aspirar a pelear el título, a estar en los puestos de arriba, pero realmente con serias intenciones, o todavía no vas muy temprano para eso? Sí, por mi manera de hacer, yo trato de pensar solamente en el partido que viene. No soy, mismo que falten muy pocas fechas y vos estás ahí arriba, tratar de pensar en el que viene, porque si empezás a pensar más allá, a veces te perjudica. Pero bueno, nosotros como decía antes, estamos preparados para ver el partido que viene. Y hay que ir así, que ese es el camino. Leandro, semana larga, tuvieron tiempo para descansar también, ya piensan en el partido próximo lunes frente a Olimpo. ¿Con qué rival se van a encontrar, si es que pudieron analizarlo obviamente en la previa? No, todavía no lo analizamos, por lo menos en la parte de los jugadores, pero creo que van a venir, como nos vienen todos los equipos, a plantarnos las dos líneas ahí en el medio de acá. ¿Qué compañero encontraste en Víctor López? Si ya tenés un 100% de entendimiento, si piensan que necesitan tiempo para terminar de compatibilizar y qué puede llegar a pasar para ustedes, si vuelven Cáceres y Casco, dos jugadores que son importantes también en la ofensiva cuando pasan al ataque, que quizás los obliguen a ustedes a trabajar un par de minutos extras, ¿no? Sí, sí, por ahí, bueno, con Víctor ya me entiendo casi a la perfección, obvio que siempre hay cosas para mejorar, pero lo bueno es que nos entendemos, que ya del primer día hablamos mucho y eso nos ayuda. Después de juegue quien juegue, nosotros tenemos que tratar de darle la seguridad al que nos toque jugar al equipo y eso es lo más importante, sea el minuto o el que sea que juega delante nuestro, tenemos que tratar de dar la seguridad al equipo entero. ¿Cómo lo es al entrenador en su primera experiencia en primera, con un debut auspicioso, con un arranque, sorteando ausencias claves, sensibles para este equipo, en un vestuario con nombres propios que tienen una historia y que son, bueno, ídolos de muchos hinchas? Sí, la verdad que es muy bien porque hay diálogo con todos los jugadores, habla, no, es un tipo tranquilo, un tipo que se le puede hablar, también está abierto al diálogo, la verdad que lo está haciendo muy bien. Recién hablabas del conocimiento con Víctor, digo, apareció con la máscara el otro día que debe ser bastante... ¿Complicó algo, digo, el trabajo, la comunicación o no? No, 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 la verdad que el otro día nos tuvieron bastante ocupado, nos tuvieron los delanteros de ellos, pero bueno, fue algo que la verdad que no salió bien, pero bueno. Decías recién, nos tuvieron ocupados los delanteros de ellos, pero no pasaron por ahí tantos sobresaltos como... Sí, por ahí no tuvieron tanto la pelota, pero no pasaron tantos sobresaltos como la tenencia de Vélez podía dársela. Este nivel en algún momento sufría mucho el jugadorio, muchísimo, en todas etapas, inclusive el campeón de Martino. Bueno, con tu llegada, tal vez con Víctor López, que también es un jugador que tiene un juego aéreo, ¿crees que están de a poco solucionando ese problema que era un problema en larga data de este equipo? Sí, por ahí no sé si solucionaron o no, pero creo que lo estamos trabajando más tranquilo, porque en el partido antes cuando había un fútbol ya sentía eso que iba a venir un gol, pero bueno, ahora en el fútbol hay que defenderla como sea y después vemos qué pasa. La verdad que, bueno, estoy contento porque estamos mejor parados en ese aspecto, pero bueno, hay que seguir, como digo siempre, corrigiendo varias cosas que de a poco vamos bien. Gracias, Rodríguez. Muchas gracias. 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 Gracias.